...que tiene más de 20 años de trayectoria. Una salteñería con más de 20 años. ¡Vicky! ¡Vicky, buen día! Hola chicos, ¿cómo están? Buen día, definitivamente es un gusto nuevamente contactarse con ustedes. Definitivamente estamos contentos, complacidos y muy satisfechos acá en la salteñería Hawái. Más de 20 años de trayectoria. ¡Fuerte el aplauso para los chicos! ¿Cómo están? Rápidamente vamos a conversar con el señor Genaro, nuestro anfitrión, porque en esta oportunidad nos va a enseñar a preparar la salteña que cautiva el gusto de propios y extraños. ¿Cómo están? Es un gusto tenerlo acá en la batidora, don Genaro. Muchas gracias, feliz, contento y agradecido por la visita que me hacen a mi negocio. Muchas gracias, estoy muy feliz y agradecido a Dios por esta oportunidad. Bien, muchísimas gracias. Por favor, paso número uno en cuanto a la preparación de las salteñas. Sí, en este momento estamos preparando las salteñas de pollo. Nosotros aquí exhibimos las salteñas de pollo, de carne y de hoja. A ver, hay una consulta. ¿El ahogado, qué ingredientes lo compone? ¿Cuál es la característica? El ahogado compone muchos ingredientes, pues, puede ser la cebolla, la papa, el apio, el perejil, el ajo, el pollo, la carne, carne molida, también. Son muchos ingredientes que entran en las salteñas. ¿Cuánto tiempo se demora en la preparación del ajo, por ejemplo, que es tan importante? El gigote, por ejemplo, se demora por lo menos casi un día. Desde las 7 de la mañana empezamos, terminamos 5, 6 de la tarde. Es demoroso en preparar las salteñas. Lo más difícil es preparar el gigote, señor. Miki. Bueno, excelente. Vamos a ver la preparación en vivo acá, señores, en la batidora. Dime. Miki, una consultita. Veo que el color particular de la masa no es el que estamos habituados a ver, al menos en el oriente. Contame un poquito, ¿qué tiene la masa para que tenga ese colorcito y esa contextura bastante durita? Pregúntale, por favor, ahí al caballero. Consulta desde Santa Cruz el color de la masa. ¿Por qué tiene un tono amarillento que también es bastante llamativo y muy típico de acá de La Paz? Para que tome ese color nosotros usamos el achubete, que en Santa Cruz se le dicen de abruzco. Entonces, ponemos con el achubete y por eso lleva ese tono. Achubete, achubete. A ver, vamos a observar cómo se repulga. Ajá. Es importante. Sí. En primer lugar se le pone el gigote, luego se repulga. A ver, un momentito, vea. Ahí está. Hay otras salteñitas que usted prepara y otro dato no menor. ¿Cuánto tiempo hay que hornear? El horneado tarda generalmente 10 minutos. Una vez que entra al horno, en 10 minutos está listo el aceite. No puede, tal vez sí puede pasar un poquito, pero más de 10 minutos no. Miki. Bueno, señores, ha llegado uno de los momentos más importantes. Muchísima atención. Dígame, dígame. Ya volvamos a elevar esto al horno, pero lo escucho. Dígame, dígame. Ahí te apuente. Queremos hacerte 50 mil preguntas, pero esto habitualmente se come a la mañana o se come durante todo el día. ¿Cuál es el horario de hotel y más o menos cuántas salteñas por día hacen? ¿Cuántas salteñas por día, por favor, la consulta? De lunes a viernes, generalmente, vendemos 200 o 250 salteñas. Bueno. Y los de fines de semana es el doble, el tuyo, 500, 600. ¡Upa! Y qué momento del día es oportuno saborearlas. A media mañana, ¿pueden ser? Claro, a media mañana, 10, 11, hasta 9 días. Buenísimo. Miki. Bueno, ya saben, señores, a media mañana, un momento propicio. Vamos a invitarle. Queremos hornear esto. Miquicito. Papi Zay. Guahuitay. Bueno, espera, van a llevar al horno. Vamos a ver ahorita el procedimiento. Dígame, hijo 12, yo lo escucho, yo lo escucho. Papi Zay, qué lindo verte, hermano querido. Escúcheme, sabe, me gusta cuando usted nos muestra cosas de la ciudad de La Paz, pero en esta oportunidad me gustaría que usted me prepare unas dos salteñitas, por favor. ¿Puede hacer? Que no las mandas. Claro, póngale ahí el tuco, háganle el pico a la salteña. Claro que sí, con todo gusto, es un placer, vamos a preparar la salteñita, con mucho cariño. ¿Quieres ver que lo prepare? Lo preparo, lo preparo. ¿Será? Síganme, señores, lo vamos a preparar, lo vamos a preparar. A ver. Acá no vamos a mentir, lo vamos a preparar, lo vamos a preparar. Ok. Mucha atención. No, general, usted me da las indicaciones. Porque vamos a preparar salteñita acá para José, para Dani. Mucha atención. Guíenme, por favor. En primer lugar tiene que estirar la masa, lo más grande posible. Un poquito más. Vamos, vamos. Vamos, Vicky, vamos, que usted puede. Un poquito más joven, un poquito más tiene que estirar. Un poquito más a la masa. Estirar un poco más. Un poquito, un poquito más. Se va a quedar empanada de copetín. Eso. Ahí está, eh. Ahí está bien, ahí está bien estirado. Está bien, le está quedando una empanada de aracito. Un huevito, ¿no? Un huevito, sí. Echale, hermano, ahí. Dos huevos, echale. No, tampoco piensen que soy tacaño, chicos. Oye, está presente en protección. El muchacho tiene que dedicarse a esto, ¿eh? Ahí está. La peñería Mickey Howe. Ahí está. Salteña, salteña de Mickey. Tiene que apretar que no puede estar con aire. Chicos, esto les voy a enviar de por encomienda. ¿Les parece? ¿Ya? ¿Por qué? Claro. Te lavaste las manos, ¿no, Mickey? Me imagino. Mickey. Ahí está. Mirá el repulgue de Mickey. Dime, dime. No, está interesante tu repulgue, ¿eh? A ver, Monta. A ver. Gran repulgador, enrique, había sido. Estás perdiendo plata, Mickey. Mickey, te faltaste a la clase de repulgue, ¿no? A ver. Era el revés, joven. Era el revés. Empezó desde atrás. Sí, gozame el aguante, el aguante, por lo menos. Vamos, papá. Grande, Mickey. Muy bien, Mickeycito. Ah, mirá vos. Esa te vas a comer vos. Ahora las que vienen, las matadas. Si está mal, pues yo... Hola, Mickey. Hola, Mickey. Te estamos viendo. Chicos, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer. Mickey, puro aire. Gracias a tu saltaña. Lindo verlos. Muchísimas condiciones. Un poquito más de relleno. Y las chicas están preguntándote algo también, Mickey. A ver si estás ahí. Ya, le vamos a poner, le vamos a poner más componentes. Don Gennadito, por favor, la invitación a todas las personas para que vengan a casa de negocio, porque aparte de la calidad de atención, el sabor, chicos, inigualable. Gracias, señor. En este momento quisiera invitar a todas las personas, a toda mi clientela que durante estos 20 años siempre han consumido mis saltañitas. Entonces, yo les invito cordialmente a que pasen aquí a la cruz de Villa Copacabana, que se los van a atender con mucho cariño y... Gracias. Buenos, señores. Muchísimas gracias. Esto es La Batidora desde la Ciudad de la Paz. Quedaron espléndidas. Antójense, muchachos. Antójense. Volvemos desde la Ciudad de la Paz contigo, José Querido, porque es viernes en La Batidora. Grande, Vicky, no podemos mostrarnos eso. Ahora, Vicky, mandanos en un spray.